Lo que acaba de informar la policía, y pese a que todavía están trabajando los peritos aquí en el acceso norte, sobre el puente que cruza el canal sur, ustedes recordarán cuando abrimos el programa con el informe, la escena hacía suponer que esto se trató de un siniestro vial con la muerte de un motociclista, pero que yo les decía, la policía no nos podía confirmar, asegurar que fue un siniestro vial, por lo que se tejía la hipótesis de un hecho de inseguridad. Bueno, fue lo segundo, fue un hecho de inseguridad. Un muchacho de 38 años, a las 6 y media de la mañana, salía de su trabajo, él era enfermero en una clínica de la capital, se dirigía hacia su domicilio de Las Talitas, y en ese punto donde ustedes ven la motocicleta y el gazebo, en donde todavía está el cuerpo de este joven, fue atacado, no sabemos por cuántos delincuentes, si uno o más, es duro lo que voy a decir, le pegaron un fierrazo en la cabeza, le pegaron con un fierro en la cabeza para robarle la moto. El hecho de gravedad y el ataque con tanta violencia hizo de que finalmente los delincuentes huyeran sin llevarse la motocicleta, y es por eso de que ahora toda el área está acordonada, está vallada, Ariel, incluso están buscando a orillas del Canal Norte, a ver si encuentran el arma homicida, este fierro con el que se le pegó a la cabeza a este joven de 38 años, pero finalmente lo que comenzó pareciendo un siniestro vial, lo cual la policía nos decía no podía confirmar, bueno, terminó siendo la segunda hipótesis que tejíamos en el informe anterior, un hecho de inseguridad. Ustedes recordarán el año pasado, Ariel, hicimos un informe desde este mismo lugar, en donde la iluminación es nula, es todo oscuro cuando no está el sol, no se ve absolutamente nada, y los vecinos de la zona recurrentemente hacen reclamos de hechos de inseguridad. Ustedes recordarán en diciembre un hombre en motocicleta con una mujer embarazada que fueron atacados en este mismo lugar, y que terminó con el hombre dentro del Canal Norte con una fractura en una de sus piernas. Bueno, el hecho fue parecido, pero ahora mucho más grave. Mataron a un joven de 38 años, enfermero, para robarle la moto aquí en el acceso norte. Gracias.